¿Qué pasa carapollas? Soy Deadpool. Debes de estar pensando, ¿qué hace este tipo tan sexy en un vídeo de DC? Bueno, soy fan de Deathstroke, el villano del hombre Corona Batman. Bienvenidos a un vídeo que solo busca diversión y entretener. Vamos a crear un universo cinematográfico de DC desde cero. Sí, la duración del vídeo es más larga que la espera del Snyder Cut, pero nadie dijo que crear un universo de cero fuese fácil. Si no, que se lo digan a Warner. Disfrutad del vídeo. Perdón, perdón, es que estaba probando la tarjeta porque me ha fallado. He grabado parte de este vídeo y se me ha borrado todo. ¡Se me ha borrado todo! Madre mía, esto es Warner. Esto es Warner el que me ha hecho una jugarreta. Bueno, ¿qué tal, mutantes inhumanas? Bienvenidos a un vídeo que llevo esperando hacer varios días. De hecho, el guión o digamos el universo de DC que voy a crear me ha costado bastante porque, bueno, pues uno no es tan conocedor del mundo DC como es de Marvel y para hacerlo de una forma coherente y con un estilo, pues chulo y que la gente, tanto fans como no fans, pues vean cosas guapas, pues oye, es un trabajo, ¿vale? El vídeo de hoy es bastante curradete. Y bueno, ya os digo que este vídeo va a ser muy creativo. Voy a crear el universo de DC cinematográfico que creo que Kevin Feige, o en este caso yo, ¿vale?, pues me hubiese gustado ver o me gustaría ver en un futuro, ¿vale? Sabéis que hay rumores desde hace tiempo en que, pues sostienen que DC podría ser comprada por Disney. Por ahora solo son rumores, no hay que tomárselo en serio, ¿vale? Pero, pero bueno, cuando pasó dije, joder, molaría crear un universo de DC de cero, metiendo cositas y tal, en plan como ha sido el universo cinematográfico Marvel, que al fin y al cabo ha sido un éxito. Puede ser que te guste más, puede ser que te guste menos, pero el éxito lo tiene. Como veis, ya me he puesto la gorra de Kevin Feige. Madre mía, esto es fanboy total, ¿eh? Esto es, mira, mira, y con encima con el café. Esto es foto de fanboy. Y es que ya lo sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo. Batman es mi superhéroe favorito de siempre, ¿vale? Y lógicamente, pues en el universo de DC que voy a crear, ¿no?, este universo ficticio fan, pues Batman tiene mucha importancia. Bueno, antes de empezar, poner la intro y ir al turrón, sí que me gustaría avisar de que voy a pasar totalmente de todo lo visto en el cine, ¿vale? Es decir, esto va a estar totalmente comenzando de cero. Ni los actores, ni las tramas, ni la nueva película de Batman va a hacer que lo que yo cree ahora mismo, pues tenga ningún tipo de referencia, ¿vale? En un futuro, si os gusta este vídeo, este vídeo va a estar enfocada en la fase 1 de este universo cermatráfico de DC. Si os gusta el vídeo, ¿vale?, y llega a más de 100.000 reproducciones, pues voy a hacer la parte 2, que será la fase 2, y así sucesivamente. Si en un futuro llegamos a crisis en tierras infinitas, que es lo normal, ¿vale?, es la Secret Wars o la Infinity War Endgame de DC, pues ahí sí que habrán referencias con todo lo que hemos visto de DC. Pero por ahora, vamos con algo totalmente nuevo. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos, metahumanos y kriptonianas, a un nuevo capítulo de No Solo Marvel! Antes de empezar, sí que me gustaría marcar el tono que va a tener este universo, ¿vale? Si nos ponemos, ¿no?, en plan, imagínate, somos 10 creativos, pues vamos a hacer el universo de DC y tal, de cero, venga, nos han contratado. Pero, molaría que te cagas, ¿no? Hay que marcar el tono, ¿vale? No es lo mismo una película de Batman que una película de Wonder Woman, o no es lo mismo una película de Flash que una película de Nuevos Dioses, por ejemplo, ¿no? Y más o menos, más o menos, el enfoque que me gustaría ver, ¿vale?, sería el siguiente. En Batman me gustaría que tuviese un tono, todas sus películas y las apariciones de Gotham, sus apariciones y tal, con un toque muy cine negro. Yo entiendo que Batman, cuando esté con la Liga de la Justicia, pues no puede tener todo el rato el cine negro detrás, ¿no?, y Gotham y lluvia y delincuentes, ¿no? Pero sí que me gustaría que, como pasa en la serie de la Liga de la Justicia de animación, Superman y Batman tuviesen diferencias muy marcadas, ¿vale? Que sean dos tipos muy marcados, pero que quede bien, que quede compacto. El resto de universo, de películas, sí que me gustaría que tuviesen un tono ligero. Eso no quiere decir que tenga chistes o que sea como Marvel Studios, me refiero más a un tono como, por ejemplo, Indiana Jones, ¿vale? Una película como Indiana Jones es entretenida, es divertida, es ligera, pero tiene también su toque serio, su toque, ¿sabes? O sea, es de aventuras, ¿no? Un poquito, pues eso, ese tono me gustaría encontrar. Luego hay personajes como, por ejemplo, Shazam, o puede ser a lo mejor, sí, Flash, pero hostia, es que el Flash que nos han marcado en el cine me parece demasiado payaso. Y yo creo que Shazam debería de ser el toque más cachondo junto a Green Lantern, porque es así como un tío Hale Jordan, ¿no? Echado pa'lante y suelta burradas, rollo Star-Lord. Lógicamente va a haber muchas diferencias a Marvel en cuanto a ejemplos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque estábamos jugando a que sería Kevin Feige el creador de todo esto. Bueno, la primera fase se llamaría Road to Justice League, camino hacia la Liga de la Justicia, y la primera película, lógicamente, el primer superhéroe que tiene que haber en un universo de DC es Superman. El universo de DC gira en torno a Superman, por tanto, si no hay Superman, no hay universo de DC. Eso quiere decir que la primera película tendría que servir para sentar las bases del personaje. La película debería ser parecida a Men of Steel en algunos aspectos, pero muy distinta en otros. Por ejemplo, algo así como una mezcla de todos los Supermans vistos en el cine estaría bien. Enfatizando en los momentos de un Clark adulto que busca su sitio en Metrópolis, y el pasado se podría mostrar en forma de flashbacks, y la película debería mostrar la revelación de Superman de forma pública por primera vez. Al principio el público podría desconfiar de él, pero la aparición de una gran amenaza en Metrópolis, y Superman combatiéndola y salvando a gente a mansalva, por ejemplo, como pasó en el cómic de Superman Legado, le concedería un estatus de símbolo de esperanza con el que le dejaríamos al final de la película. Lex Luthor sería el villano, ¿vale? Pero no sería un Lex Luthor parecido a lo que hemos visto en el cine. Ni tanto en las películas antiguas, ni el jokerizado que ha intentado hacer, que ha sido horrible y no lo vamos a ver nunca más espero en la vida. Va a ser el hombre más inteligente de la Tierra, ¿vale? O sea, de verdad tenemos que encontrar un actor que lo veas y digas, madre mía, este tío es Lex Luthor, y lo ves y impone. Aunque no tenga traje, aunque no tenga, impone. Lo ves y dices, madre mía, este tipo tiene un plan detrás que no lo sé leer. De hecho, en el cómic Superman Legado, cuando Superman está ahí en plan un falla, y la gente alucinando y ha salvado a todo Metrópolis, y guau, qué bien, se ve en el edificio a Lex Luthor diciendo, uy, este pavo lo voy a reventar. Él lo ve, es un poco racista en ese sentido, porque como lo ve extraterrestre, pues lucha contra eso, ¿no? Es extraterrestre y no puede ser. Yo soy el ser más inteligente de este planeta y no puede haber nadie que me haga sombra. Este Lex Luthor tendría relación con Clark desde joven. Ya te digo, el objetivo que tendrá será el de que la gente desconfíe de Superman. En la película, pues al final se acabaría revelando el pastel, ¿vale? Porque, bueno, pues aparecen robots y aparece una maquinaria brutal que empieza a destrozar todo Metrópolis, y esos aparatos, esos robots, esas máquinas tienen el logo de Superman. Entonces, claro, la gente relaciona Superman con esos robots, con la destrucción, y ese es el plan del Lex Luthor. Algo así me gustaría ver, y al final, pues se acabaría sabiendo el pastel de que él está detrás de todo, ¿no? Y sería el detective Marciano el que ayudase a Superman a encontrar a Lex Luthor, ¿vale? Aquí tendríamos la primera conexión con el universo DC. El detective Marciano, si no lo sabéis, es un extraterrestre súper poderoso que tiene, pues, la posibilidad de cambiar su forma y parece humano, ¿no? Pues aquí en esta película lo veríamos como humano. En los cómics ha sido detective, ha sido policía, aquí sería una mezcla, y ayudaría a Lois Lane a saber dónde está el paradero, ¿no? Del Lex Luthor o saber dónde está el origen del problema. Entonces ahí habría, ya te digo, la primera conexión. Igualmente habría más referencias al universo DC, pero a montones. Por ejemplo, veríamos aviones de ferries de Aircraft, menciones a Industrias Wayne, y quizá al final de la película podríamos ver algunos héroes que dan un paso adelante al salir Superman, ¿no? Podríamos ver algo chulo, algo que veas y digas, madre mía. O sea, la película tiene que acabar con esperanza. O sea, tiene que haber imágenes, tiene que haber un leitmotiv escondido en la música, en el tono, en todo, en que tú acabes diciendo, el final de la película es esperanza. En cuanto al traje este de Superman, yo tiraría mucho al clásico. Al clásico visto, por ejemplo, en dibujos como John Bynes, sí que es verdad que ahora mismo queda un poco antiguo, algo así, ¿no? Con el tema de los calzoncillos por encima. A mí no me desagradó el traje que hicieron para el Superman de Henry Cavill, pero sí que lo veo demasiado oscuro, ¿no? Me gustaría ver más luz, más color. Y, claro, lógicamente deberían de buscar un actor muy parecido a Henry Cavill, ¿no? Que tenga las facciones totales de Superman. Una mezcla entre los Supermans que han triunfado en el cine. Bien, vamos con la escena postcrédito de esta película porque, fuá, molaría muchísimo ver algo así en el cine, tío. De verdad, es que se me ponen los pelos de punta. Se ve Gotham, ¿vale? Una Gotham muy, muy Tim Burtoniana, ¿vale? A mí me gusta mucho la Gotham de Tim Burton. No sería una copia, sería algo más modernizado, pero con un tono muy Tim Burton. Que se vea la diferencia entre Gotham y cualquier otra ciudad. Que veas y digas, madre mía, esto es Gotham, ¿vale? Y, sobre todo, que tenga un color que recuerde a la serie animada de los 90. Se ve la ciudad, va bajando, va bajando, va bajando. Y vemos, pues, que hay una cueva, ¿no? Se va metiendo a la cueva a la cámara, pum, 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 pum. Y llega hasta, pues, lógicamente, el paradero, ¿no? De Batman, de la Bat Cueva. Aunque no se ve a Batman, ¿eh? En ningún momento. Se ve a... La cámara va hacia Alfred, ¿vale? Alfred está leyendo el periódico. Y el titular de ese periódico del Daily Bugle... Ay, Daily Bugle, perdón. Daily Planet. Esta es la costumbre con Marvel. ¿Vale? Está leyendo el Daily Planet. Y en el titular pone Superman, el hombre del mañana. Este Alfred va a ser bastante parecido también a la serie animada, ¿vale? No vamos a encontrar un Alfred que sea militar o algo así que digas, madre mía. No, va a ser más tirando a un Alfred como hemos visto en las películas de Nolan, ¿vale? Y, bueno, pues, es un tipo que al final le da consejos muy buenos y tiene frases cojonudas. Podría decir algo así como... Señorito Bruce, parece que poco a poco le está saliendo competencia contra el crimen. Mientras tanto, se ve la sombra de Batman poniéndose el traje, ¿vale? Y luego, cuando se pone la máscara, lo más llamativo es los ojos blancos. No se ve nada más, solamente los ojos blancos, ¿no? Que te da un respeto, ¿no? Hacia esa imagen icónica, ¿no? Bueno, como en la serie de animación. Y entonces, Batman dice... Lo importante, Alfred, es que entre bomberos no nos pisemos las mangueras. No, no. Diría algo así. Dioses, metahumanos, el mundo está cambiando, Alfred. Pero ellos no tienen algo que yo sí. Soy Batman. Y, de repente, se ve una adaptación súper fiel a la intro de la serie animada. Y es ahí, con ese rayo, que vemos por primera vez el traje de este nuevo Batman. El traje sería gris y azul, muy parecido al de Neil Adams, ¿vale? Un traje bastante clásico. No sé cómo quedaría realmente eso en la pantalla grande, ¿no? Pero, bueno, mientras no quede cutre como en la serie de televisión, ¿no? Y quede algo más épico. Eso sí que habría que buscar un Batman. Este Batman va a ser... Llevará siete años ya como Batman. No es ni joven ni viejo, ¿vale? Es, digamos, tiene... Es treinta yñero. Tendrá, pues, treinta y cinco años, ¿no? Habría que buscar un actor que diese la talla realmente. Como Bruce Wayne. Y como Batman, ¿no? Que se ponga el traje y digas... Madre mía, este tío es un portento, ¿no? Tío alto. Que se ponga el traje y digas... Madre mía, esto es una escultura. Y esa escena post-crédito conectaría con la siguiente película, que sería la de Batman. La película debería centrarse en presentarnos Gotham City y unos cuantos personajes de la galería de villanos de Batman. Que si bien no serían los villanos principales, nos permitiría conocerles. La película podría mostrar los últimos momentos de Dick Grayson como Robin antes de pasar a ser Nightwing. De hecho, a mí me molaría que al principio de la película, ¿vale? Porque al principio yo lo tengo pensado como que habría un flashback de Batman derrotando a Joker con Robin, ¿vale? Siendo Dick Grayson. Y eso es unos años antes, ¿vale? Han metido a Joker dentro después de derrotarlo. Lo meten dentro del manicomio Arkham. Y claro, cuando lo meten ahí y tal, luego ya pues aparece la actualidad, ¿no? En Batman. Pero ahí sí que sería Robin. Luego veríamos en esta película cómo se va cambiando el traje. O sea, a lo mejor deja ya el traje de Robin, se pondría el traje de Nightwing. Nightwing, perdón. Y iría colaborando cada vez menos con Batman. Digamos que habrían tiranteces entre ellos dos. Al principio del universo cinematográfico de DC, este Batman tendría pues trajes más clásicotes, ¿no? Trajes pues como te digo, como el de Neil Adams. Pero luego iría modernizándose de tal forma en que acabaría teniendo un pedazo de traje como en los videojuegos de Arkham Knight, ¿vale? Vamos, creo que sería lo suyo ver una evolución, ¿no? En Batman. Realmente no hemos visto esto en las películas, ¿no? Hemos visto, ya te digo, Batmans muy diferentes. Y creo que aquí pues podríamos tener eso, ¿no? Un Batman que a lo mejor tuviese un traje gris y azul, pero con un tono muy parecido al traje de Batman de Affleck. Sabes que creo que es el mejor que se ha adaptado nunca en el cine de Batman. Batman porque es muy comiquero, tiene músculo, es ropa, parece ropa, no es realmente una armadura. Parece ropa, parece que sea músculo real, pero, ostras, es perfecto. Pues eso, pero con gris y azul. Y con el tiempo iríamos viendo pues nuevas tecnologías. Pero no tenía por qué ser en esta película, ¿vale? Yo creo que un Batman de este estilo debería durar una película 2, al menos con Justice League, algo parecido. Y luego ya pues en Batman 2 ya veríamos qué haríamos. ¿Y el villano principal? Bueno, pues sería el Joker, porque es que tiene que haber un Joker. Si tú creas un universo de DC, de cero, tiene que haber un Joker. Pero tiene que haber un Joker de verdad. Un Joker que beba de lo mejor del Joker en el cine. Que tenga cosas del Joker que hemos visto pues en las películas de Nolan. Que tenga pues también del Joker que hemos visto hace poco, ¿no? Que sea interpretado por un actor muy, muy, muy bueno. Pero sobre todo que tampoco sea un Joker que lo mates a la primera, ¿no? No, yo creo que molaría ver un Joker que vaya evolucionando también con el tiempo. No hemos visto nunca un Joker así. Siempre hemos visto un Joker que ha desaparecido. O sea, aparece en una película y a tomar por culo. Entonces aquí se adaptaría muy bien dos historias de Batman que creo que podrían ser interesantes mezclarlas para el cine. Eso sí, este Joker me gustaría que tuviese un toque más como en el videojuego, ¿vale? Que sea un Joker que explique sus chistecitos, que sea un tío muy retorcido, que realmente sienta amor por Batman, ¿no? Que, no sé, a mí me gusta mucho la conexión que tienen Joker y Batman en el videojuego y eso se tendría que trasladar. Bueno, os estaba contando los cómics que iba a adaptar. Yo adaptaría dos. La muerte de la familia y una muerte en la familia, ¿vale? Una muerte en la familia es pues la más clásica de todas y la otra, la verdad, tiene cosas que a mí me parecen guays. Del cómic La muerte de la familia, no sé, a mí me gusta mucho el Joker ese que, bueno, pues es un Joker que está en Arkham, ¿vale? En Arkham Asylum. Hay un doctor que le está tratando, que es un secuaz del propio Joker y le obliga a quitarle la cara, ¿no? Al Joker. Sí, sí, se la quita. Y esa máscara, digamos, de la cara del Joker, ¿no? Pintada y tal. Al final, pues, la recibe la policía. Joker se escapa. Y durante esos años, ¿vale? Porque, como hemos dicho, había un flashback al principio. Durante esos años donde el Joker ha desaparecido, esa máscara estaría en la policía de Gotham. ¿Qué pasa? Que hay un momento en que el Joker vuelve, coge la máscara, ¿no? Y se dan cuenta de que ha vuelto el Joker, ¿no? Batman llevaba años sin saber nada de él, preocupado, pues ahora sí que lo sabe. Y ese Joker se pone la máscara de su propia cara y queda un rollo súper chungo. Lo que no sé es si realmente eso en el cine funcionaría porque le quita expresión al personaje, ¿vale? Pero, pero bueno, más o menos es una cosa que a mí me ha gustado en los cómics y que estaría guay ser un Joker muy terrorífico. Pero, pero bueno, si se puede hacer bien y si no, ¿vale? Se harían pruebas de maquillaje y tal. No funciona. No funciona porque el actor no está cómodo. Bueno, pues tiraría más a un Joker más parecido al del videojuego, ¿no? Con esos toques más humorísticos y tal, más parecido a un cartoon. Y la trama iría, iría un poquito por eso, ¿no? Luego se iría a la de una muerte en la familia que es pues cuando muere el segundo Robin. Y es que en esta película Batman va a tener la tesitura todo el rato de si tiene que trabajar solo o tiene que trabajar acompañado. Porque ya te digo, digamos que el primer Robin se va a hacer sus propias historias y Batman durante ese tiempo, ¿no? En que pues el otro Robin ha querido cambiar ya el rollo y tal, pues se ha encontrado otro Robin, el segundo, ¿vale? Jason Todd va a acompañar al principio de la película a Batman como Robin hasta el punto en que pues eso, el Joker se las ingenia para matarlo. Y es ahí cuando Batman se rompe. Joker vuelve a desaparecer, no se sabe dónde está y recibe la ayuda Batman de un detective que se llama John Jones. Si sois de DC, ¿sabes quién es? Que le ayuda y le dice dónde está el paradero del Joker, que está en Metrópolis, ¿vale? Lógicamente, este policía que le ayuda es realmente detective marciano. Así que tendríamos ya conexión con este personaje en dos películas. El Joker, como pasa en Una muerte en la familia, tiene inmunidad política, ¿vale? Lo que pasa es que en esa historia se va en Afganistán y es un rollo y aquí yo lo haría de otra forma. Yo metería también en esta película algo que es muy mítico en Batman que nunca se ha tocado en las películas. La corte de los búhos, ¿vale? Un grupo que controla toda Gotham, ¿vale? Tiene, ya te digo, entre las sombras pues todo el control de la ciudad y le cuesta mucho a Batman siempre encontrar la fuente, ¿no? Del origen del problema cuando están ellos por medio. ¿Qué pasa? Que son gente muy influente, muy, muy, muy influente. En el cine yo lo que haría sería que tuviesen mucha influencia en todo Estados Unidos, ¿vale? Que realmente pues tengan mucha importancia y puedan incluso hacer que un personaje como el Joker, que ya la gente conoce que es un criminal, pues tenga inmunidad política en Metrópolis. ¿Qué pasa en Metrópolis? Pues que será la primera vez que vemos a Batman y a Superman juntos, ¿vale? Batman va hacia allí cuando descubre dónde está el paradero del Joker, lleno de rabia, quiere matar al Joker y aparece Superman para pararle los pies. Es la primera vez que hablan y tampoco vemos un pique como hemos visto en las películas. Hay respeto entre los dos, pero sí que es verdad que hay muchos parecidos, ¿no? A la del cómic, ¿no? Que hay un momento en que Batman incluso le pega un puñetazo a Superman de la rabia que tiene, ¿no? Y por poco se rompe la mano del murciélago. Y digamos que un poquito la charla entre ellos dos es de sé cómo te sientes, sé quién eres, puedo verte detrás del traje, ¿vale? Porque es Superman. Y te pediría, por favor, que no hagas nada porque esto ahora mismo, pues en Metrópolis, como está toda la situación y tal, de él, de Superman, está todo tranquilo, como pase algo va a haber problemas, ¿no? Y el gobierno pues le va a pedir a Superman que haga algo con Batman y él no quiere, ¿vale? Cree que no le gusta la forma en cómo hace las cosas Batman, pero respeta profundamente al personaje. Entonces, claro, Superman sí que se queda un poco con la copla, ¿no? Y dice, bueno, voy a hacer algo. Tú no lo sabes que está haciendo algo. ¿Por qué? Pues porque donde está el Joker, donde el Joker va a montar un pollo que te cagas en un hotel o algo importante que haya en Metrópolis, ¿vale? Donde haya gente muy influente, donde hayan políticos, ¿vale? Él, digamos, que ha llegado a un acuerdo con los búhos estos para matar a ciertos políticos, ¿no? Con una bomba y tal. ¿Qué pasa? Que Superman está ahí y lo detiene, ¿vale? Bueno, lo detiene. Lo intenta detener, luego se va, luego Batman pues tiene la última pelea con el Joker, ¿vale? Algo así. Vamos a imaginar que al final el Joker pues escapa o lo que sea, ¿no? Porque el Joker realmente a mí me gustaría verlo, ya te digo, más desarrollado, con conexiones en el futuro. De hecho, me gustaría verlo con otros villanos, ¿vale? En plan la Liga de la Injusticia, ¿no? Creando equipos con varios villanos contra la Liga de la Justicia. No sé, algo así podría estar guapo. Entonces, la idea es al final de la película, Batman durante todo el rato está como diciendo tengo que trabajar solo, tengo que trabajar con alguien. Al final se da cuenta de que no puede trabajar con nadie porque es peligroso para los demás, pero tiene que trabajar luego con la Liga de la Justicia. Entonces, ver a un Batman con esa tesitura en la cabeza, viendo cómo la Tierra se va a la mierda y que tiene que hacer piña con otros superhéroes, puede estar muy interesante. Vale, como veis, con Batman me enrollo más porque es el personaje que más conozco, ¿vale? Pero bueno, escena posquérito. Vemos un entierro, lógicamente el entierro del segundo Robin, ¿vale? Vemos, pues, delante del ataúd a Bruce Wayne, vemos también a Alfred. De lejos, entre los árboles, veríamos a Dick Grayson con cara de rabia mirando a Bruce diciendo tío, cómo la has liado y ahora me piro y ahora no me vas a ver el pelo. Entonces, ahí veríamos, pues, historias de Dick en solitario. Ya veríamos cómo. Cuando vemos que el ataúd, pues, va bajando, ¿no? Alfred, de repente, pues, le suena el teléfono. Le suena el teléfono. Claro, Bruce se queda así como diciendo, hostia, ¿qué haces? ¿Sabes por qué? ¿Qué falta de respeto? Y dice, no, pero si yo no tengo teléfono. Y mira y tal, y tiene un teléfono que no es suyo. Dice, sí, y se escucha esto. Esto. El Joker, lógicamente, aunque parecía muerto o lo que sea, pues, está vivo, ¿vale? Vamos con la escena poscredito 2. Sí, sí, esta película, es la película de Batman, la va a ver todo el mundo, pues, escena poscredito 2 que conecte. El detective marciano, como paisano, pues, ve cómo cae, pues, una nave espacial, ¿vale? Ve que se está cayendo, que está cayendo, que está cayendo, y dice, madre mía, ¿esto qué es? Se transforma, va volando hacia donde ha caído esa nave espacial, se acerca y ve a un moribundo Avin Sur, pues, con un anillo, ¿no? Ese anillo, de repente, imagínate, la cámara está en el cielo, ¿no? Se ve al detective delante de Avin Sur, y el anillo, si esto es la cámara, y esto es el cielo, hace... y va hacia la cámara, ¿no? Y se ve el anillo en grande, pum, y ahí acaba. ¿Vale? Y dices, guau, es un efecto un poco como el martillo de Thor. El próximo destino para el anillo será, lógicamente, Hael Jordan. Vamos con la tercera película. Creo que, lógicamente, la tercera película de DC tenía que ser de Wonder Woman, ¿no? La... la Trinidad, pues, tiene que tener su protagonismo antes de que llegue la Liga de la Justicia. Pero con Wonder Woman tengo un problema. Y es que he estado revisando mucho los cómics y tal, y sus historias, y es el personaje que más reboots ha tenido. Bueno, en DC ha habido muchos, muchos reboots, ¿vale? Pero Wonder Woman, precisamente, tiene como... como muchos. Yo he leído muchos, y al final, pues, tienen más o menos un parecido todos... bastante... bastante heavy, ¿no? De hecho, la película vista adapta muy bien muchas cosas. O sea, realmente es una película que... que adapta genial el origen de Wonder Woman. ¿Te puede gustar más? ¿Te puede gustar menos? A mí, ya te digo, lo que es la primera hora de la película me encanta, y luego ya, pues, no me... yo me pierdo, ¿no? Pero... me pierdo porque no me interesa. Pero la primera parte, todo el tema de... de Temistira, todo eso, a mí me... me... me flipó, ¿no? Y me gustaría desarrollar un poquito más eso. Me gustaría más desarrollar el mundo de los dioses con... con Wonder Woman. ¿Vale? La película sería la excusa para mostrar a los dioses del universo DC y a algunos personajes de su mundo sobrenatural como Phantom Stranger, el mago Shazam y quizá el Doctor Destino. El villano sería o Ares o el propio Zeus o incluso Hércules. La película, en diferencia de la que hemos visto, pues, estaría ambientada en la actualidad. Steve Trevor sería un militar norteamericano afroamericano, ¿vale? ¿Por qué afroamericano? Ya estamos con Disney y la diversidad. ¿Por qué es para mí importante? Pues porque el toque del personaje afroamericano hablando del racismo, hablando de sus antepasados, de que también los hombres han sufrido eso y han sido esclavos, me parece interesante también para la contrapartida con... con la madre de... de Wonder Woman. También en los cómics hay una cosa que no se ha visto en las películas y es un torneo, ¿vale? Para ser Wonder Woman en Temistira hacen un megatorneo de guerreras peleando entre ellas que es brutal. Eso no lo hemos visto y me molaría mucho verlo en la pantalla grande. De hecho, Wonder Woman, o sea, Diana no puede participar porque es la princesa, ¿vale? Pero se disfraza y tal y se mete ahí en el torneo y acaba peleando pues de una forma alucinante. Por lo general, ¿vale? El noventa y pico por ciento de las veces que se han visto en los cómics guerrera, guerrera, guerrera no es. Ella tiene un lazo para no matar, ¿vale? Digamos que es un poquito su objetivo, ¿no? Es guerrera pero no ama la guerra. Salvo en una historia en Kingdom Come. Ahí sí que vemos una Wonder Woman más guerrera y me mola mucho esa Wonder Woman, ¿no? Es como... Yo no me estoy de hostias te meto una paliza y a tomar por culo. No creo que tenga que ser así pero sí que poco a poco ir transformándose en eso. Tener un punto más de guerrera. Un toque mucho más como Thor, ¿vale? En el sentido de que creo que molaba mucho ver a Thor en el mundo humano cuando al principio, ¿no? Porque decía cosas y hablaba de cosas que era como muy gracioso, ¿no? En plan este tío aquí es que no pega ni con pintura. El tono ese a mí me hace gracia y me gustaría rescatarlo para Wonder Woman. Y ya tenemos la Trinidad, ¿vale? Superman tendría que ser la bondad, Batman el retorcido y Wonder Woman la guerrera. Ah, y en esta versión importante Wonder Woman vuela, ¿vale? Vuela. El traje. ¿Qué traje me gustaría ver para este personaje? La verdad es que la adaptación que se le ha hecho en las películas está muy bien. Yo creo que algo parecido. Sí que me gusta más el de Wonder Woman 84 porque tiene más color y tal, ¿no? Pero bueno, más o menos algo así me gustaría ver. También es un personaje que poco a poco en cada película tendría un traje diferente porque al final hay que vender Hot Toys. Vamos con la escena poscrédito de Wonder Woman. Planeta Apocalypse. Un alienígena llamado The Sad está manipulando una tecnología muy avanzada mientras tortura un ser extraterrestre llamémosle X. Señor, creo que lo he encontrado. Se encuentra en un planeta del sistema solar. ¿Nos ponemos en marcha? Vemos la cámara como se va alejando poco a poco de The Sad y pues aparece digamos la nuca de un tipo grande poderoso ostras se gira y es Darkseid y dice todavía no The Sad con paciencia llegará la victoria que es algo que dijo en los cómics más o menos. Aquí tenemos ya el primer paso a un villano que venga en el futuro. Ya lo sé es que este es Thanos es el mismo efecto que Thanos ya es que Darkseid se parece un huevo a Thanos bueno Thanos se parece un huevo a Darkseid de hecho pero bueno antes ha sido Thanos en Marvel por lo tanto la gente va a decir que es muy parecido pero que ya veréis que en el futuro se le va a buscar algo diferente. Vamos con la cuarta película antes de la Liga de la Justicia Green Lantern Hablar de Green Lantern sería hablar del Cosmos DC ¿Qué hay ahí fuera? La película mostraría el viaje de Hale Jordan John Stewart y Wey Garner hacia el Cosmos siendo reclutados como los representantes de nuestro planeta en los Green Lantern Corps y conociendo razas y situaciones de la política espacial del universo DC El tono de la película me gustaría que tuviese una mezcla un poco entre Men in Black y Guardianes de la Galaxia Me explico por lo general solo un humano puede ser Green Lantern luego puede haber otro que sea un sustituto así que molaría que varios humanos sean seleccionados para convertirse en el Green Lantern titular habría piques entre ellos chistes individualidades pero al final de la película verían que juntos son más fuertes como es en realidad la humanidad cuando hacemos individualidades y estamos ahí nosotros ahí que somos los mejores somos una mierda pero cuando nos juntamos somos un equipo y podemos conseguir todo lo que queramos es un poquito mensaje Disney pero bueno yo creo que podría estar divertido sobre todo por eso porque me llama mucho la atención varios humanos intentando ser el Green Lantern titular como pasa en Men in Black que son varios que quieren ser el Men in Black titular que acompañe a Tommy Lee Jones y lo de Guardias de la Galaxia lo digo porque el tono sí que debería ser un poquito así debería haber chistecitos pero con mucha acción mucho color digamos que se tendría que buscar una paleta de colores muy muy chula también para el universo de DC no que sea oscuro sino que a mí lo que me gusta mucho de Guardias de la Galaxia es el color que tiene el universo de Marvel en los cómics depende que dibujante sí que lo ha hecho pero por lo general el universo o la galaxia suele ser bastante oscura aquí también me gustaría que tuviese otro tipo de color no que copien el mismo estilo pero sí que tiraría por ahí Hile Jordan al final acabaría siendo titular y Stewart sería el suplente ¿de acuerdo? eso sí al final la policía galáctica de los Green Lantern Corps pues es como una policía normal y tienen cada uno pues un trabajo diferente ¿no? hay un carcelero por ejemplo pues me molaría que estos humanos se vayan repartiendo también ¿vale? que uno sea al final pues el carcelero de Oa ¿no? otro papel de otra cosa digamos que es como pues como una policía normal pero en la galaxia ver varios humanos con trajes de Green Lantern sus poderes y tal y que a lo mejor alguno de ellos pues sea el típico gilipollas que se vaya luego pues con siniestro ¿no? y acabe siendo un Green Lantern un Green Lantern no un Yellow Lantern en esta película podrían haber cameos de Adam Strange Tanahar el Imperio Kunt el Dominio y sobre todo Lobo que podría por ejemplo estar en la cárcel y a ver algo de cachondría con el tema la batalla final mostraría a los linternas y al detective marciano defendiendo otros planetas de una plaga que estaría a punto de llegar a la Tierra los parademonios de Darkseid en su búsqueda de la ecuación antivida vamos con la escena por escrito de Green Lantern vemos Central City ¿vale? edificios de Central City vemos por ejemplo una tienda ¿vale? varios delincuentes que están vacilando al al típico trabajador asiático lo que sea están ahí haciendo jaleo y tal y de repente aparece pues una luz roja ¿vale? que empieza ahí a hacer cosas ¿vale? y bueno pues al final acaba viéndose rollo como el el flash reverso en la serie ¿vale? que hace como un zumbido ¿sabes? que no acaba de verse bien quien es la cara ¿no? pero que se le vea a flash riendo ¿vale? sonriendo un poco y pues que le ha dejado ha pillado una lata y ha dejado monedas o lo que sea y tal ¿no? y se vaya flash y al final pues el tío de la tienda mire todo y tal vea el cambio y dice ¡eh! faltan 50 céntimos o algo así en plan cachondeo ¿vale? eso estaría guay y ya iríamos luego a la siguiente película y con esto acabaría la primera fase la liga de la justicia la película tendría un formato muy similar a los primeros números de Justice League durante la etapa de los New 52 con Jeff Jones escribiendo y Jim Lee dibujando si no lo habéis leído os lo recomiendo porque está bastante guay Linterna Verde y el detective marciano volverían a la tierra para detener a los parademonios y de forma directa o indirecta acabarían reclutando a la liga Superman en primer lugar Wonder Woman en el segundo Batman también se uniría a la fiesta sin pedir mucho permiso y en la peli harían su primera aparición Flash y Aquaman que también estarían enfrentándose a los parademonios y a las furias femeninas las furias femeninas por si no lo sabéis son las secuaces de Darkseid son villanas muy poderosas se les podría incluso poner un poquito más de poder aquí y se enfrentarían a todos los héroes ¿vale? lo que me gustaría de estas villanas es que apareciesen por primera vez en Temistira ¿vale? molaría mucho unas villanas súper poderosas en Temistira contra las guerreras una guerra ahí pam 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 y que con algún tipo de magia o de tecnología súper avanzada de Temistira se teletransporte a las villanas y a Wonder Woman a la tierra ¿vale? a la zona donde están todos los héroes ¿no? ya aparecerían ahí y tal Aquaman sería rubio ¿vale? le faltaría un brazo sería como en los 90 pelo largo también y tal y bueno sí que es verdad que Jason Momoa creo que en la secuela de la película de Aquaman será con ese estilo ¿no? pero bueno sí que tiraría más a un Aquaman más rubio más como en el cómic con barba y tal ¿no? tirando incluso a pelirrojo el pavo o sea totalmente diferente a Jason Momoa ¿vale? pero que esté guay que sea un actor guay Flash también tendría un traje mucho más parecido al del cómic ¿vale? más de látex o de lo que sea que tenga Flash no tan robótico o armaduresco como en las películas que no me gusta nada más parecido al del cómic y al de la serie pero bueno que esté muy guay con un rojo muy vivo molaría muchísimo eso pasa en los cómics ya te digo o sea de hecho al principio de la película de la Liga de la Justicia tiene mucho de ese cómic que es que está Batman en Gotham persiguiendo a un parademonio ¿vale? o sea eso pasa pero es que pasa que aparecen parademonios todos están peleando entre ellos Green Lantern y Batman son los primeros que se encuentran y hay un pique entre ellos muy muy guapo ¿vale? y digamos que todos los superhéroes conocen a Batman menos Aquaman que Aquaman va a su puta bola pero todos los superhéroes conocen a Batman y eso mola al final de la película los héroes se juntan y derrotan a las villanas pero aparece Darkseid primera toma de contacto con Darkseid una pelea brutalísima brutalísima este tío es súper poderoso ¿vale? sin guanteletes es más poderoso que Thanos imagínate pero acaban derrotándolo de una forma parecida a como derrotó Son Goku a Vegeta la primera vez ¿vale? a Vegeta que lo acaba lo podría matar pero no lo acaba de matar porque está Superman y no quiere acabar matándolo en plan esto es un aviso la tierra está protegida de momento ¿vale? esto acabaría así veríamos conexiones entre ellos después de entre los héroes guay ¿vale? o sea se crearía la Liga de la Justicia de alguna forma pues harían el satélite este donde hacen que se junten todos los los del equipo ¿no? y la escena post crédito ojito de esta película estaría muy muy guapo porque tela o sea sería de lo más épico que hay en toda la película hemos visto en Wonder Woman la escena post crédito Apocalypse ¿no? una imagen de Apocalypse es un planeta bastante caótico pero dentro de lo caótico que es pues normal bueno pues aquí vemos en la escena post crédito de la Liga de Justicia este mismo planeta pero destruido hecho trizas ¿vale? todo destruido y tal ¿no? aparece Darkseid llegando en plan ¿qué ha pasado? mirando los lados no entiendo nada mira el cielo y se encuentra una pedazo de nave calavera que es pues la nave del villano Brainiac fundido negro pum y aquí acaba la primera fase de la Liga de la Justicia que a mí me hubiese gustado ver o que a mí me gustaría ver en el futuro bueno ¿qué? ¿qué os ha parecido? un poquito turra ¿no? os he metido un poquito de chapa pero bueno es que no es fácil de verdad o sea lo he intentado yo te digo este vídeo lo había grabado ya pero era demasiado sencillo era como cuatro cosas y tal y dije no tío os merecéis un vídeo donde investigue bien me lea cómics de DC y metamos aquí un poquito de chicha guapa para el futuro ya te digo si este vídeo llega a las 100.000 reproducciones ¿de acuerdo? para que llegue a eso tenéis que darle like comentar abajo que os ha gustado compartidlo en redes voy a hacer la fase 2 la diferencia que va a haber en la fase 2 de la primera fase es ojito que lógicamente pues ya que está Marvel haciendo su universo con Disney Plus pues también habría que hacer las películas y las series conectadas con DC por lo tanto si os gusta este vídeo en el siguiente películas y series lo más difícil todavía un buen like nos vemos en el próximo vídeo mi nombre es Dani Lagi suscríbete suscríbete no olvides hacerlo porque te van a enviar las notificaciones si Dios quiere o Youtube quiere para que sepas cuando vienen todos los vídeos cuando se suben y tal subo muchísimo contenido para que durante esta cuarentena estéis lo más entretenidos posibles nos vemos en el próximo vídeo bye bye primero Morbius se retrasa el estreno hasta 2021 hasta creo que era el 21 de marzo de 2021 vale Morbius se retrasa y Venom 2 tiene todos los números de hecho está mucho más cerca de que se pasa 2021 que por ejemplo Black Widow vale o sea está muy muy eh